El secuestro exprés se está volviendo cada vez más común en el país. Miren, esta es una modalidad en la que los delincuentes raptan a una persona por horas y con su celular hacen llamadas a sus familiares o conocidos para obtener la mayor cantidad de dinero posible en muy poco tiempo, Sergio. Así es, Rosy. La noticia es que la Fiscalía y la Policía desmantelaron una banda dedicada a este crimen en varias ciudades y obedecían órdenes de criminales condenados en varias cárceles del país. Los denominaban como los G. Les llamaban los G y tenían tentáculos en varios municipios del país. Su centro de operaciones delictivas eran las cárceles, donde estudiaban a sus víctimas, las perfilaban y luego coordinaban sus secuestros bajo la modalidad exprés, es decir, secuestros por horas. Si usted me dice mándelo para el espinal, yo no mando para el espinal. Si me dice mándelo para Flandia, cuando ustedes me digan, donde ustedes me digan, yo los envío. Los que me tienen que dar coordenada son ustedes, ¿sí me entienden? De acuerdo con la investigación liderada por la Fiscalía y con apoyo de la Policía, se evidenció que los procesados obedecían a órdenes de alias El Patrón o Boligoma, quienes se encuentran recluidos en la cárcel de máxima seguridad de Convita, Boyacá, y la de Tramacúa, en Valledupar. Los presuntos delincuentes, al ser contratados, llegaban a las fincas, desenfundaban sus armas, agredían y reducían a las personas. Los hechos investigados indican que se trataba de una verdadera empresa del crimen con diferentes roles y también jerarquías. Mediante llamadas extorsivas, por medio de la cual engañaban a sus víctimas, haciendo que se desplazaran a centros despoblados. Incluso, instrumentalizaban a menores de edad para vender los carros de las personas a las que secuestraban. El man sale de Bogotá. ¿Quién va a estar en la parte donde vamos a coger el man? ¿Para qué? Para que allá se queden dos esperando al man. De acuerdo con el material probatorio, desde los centros carcelarios se presentaban como comandantes de algún grupo guerrillero. Señor, yo no estoy con ninguna ley, estoy aquí esperando para poder retirar el dinero para hacer la transferencia, mándeme el número de la cuenta. Los operativos en contra de esta red del crimen se han adelantado en dos fases en las que se han capturado 12 personas.